¿Recuerda a Ulises? El niño que le presentamos en los espacios de noticieros Televisa Saltillo, que padece síndrome nefrótico. Ya hay novedades. Después de permanecer por más de una semana internado en terapia intensiva, el pequeño ya se dio de alta. Gracias a Dios, pues se movieron mucho los corazones de tantas personas que hicieron posible de que mi hijo esté un poco mejor. Todavía tiene que seguir con sus tratamientos y con su medicamento, pero sí ya está mejor a comparación de cómo estaba cuando vinieron a verlo. Ahora se ve diferente. Ya no está hinchado del cuerpo. Tiene más ganas de jugar. Estará bajo tratamiento médico. Pero ahora se siente mejor. Gracias a usted. Y a todos a quienes su corazón se movió al conocer la historia de este pequeñito a través de noticieros Televisa Saltillo. Pues andábamos un poco apurados porque no contamos con tanto dinero porque la cuenta se elevó bastante y al final pues sí recibimos ayuda del gobernador que nos ayudó a poder sacar a mi hijo del hospital. En el hospital, un funcionario le obsequió un triciclo, mismo que Ulises no deja por ningún motivo. Dicen que también le regalaron un carrito. Humberto Malacara, padre de Ulises, con la voz quebrada agradece a todos los que apoyaron de una u otra forma, gente de la sociedad y hasta funcionarios de primer nivel. Pues en especial quisiera decirle a toda esa gente que nos ayudó, de que fueron y donaron ahí a la cuenta del niño en el hospital, pues que Dios los bendiga. Es que no saben cuánto les agradecemos que nos hayan echado la mano con él. Pues estamos bien agradecidos, no sabemos cómo pagárselos. Pues nomás nos... O sea, no tengo palabras para decirles todo lo que hicieron por nosotros. Acá una de esas personas que nos ayudó un resto bastante. Y, o sea, no tengo palabras para decirles. Y gracias a Dios, a esas personas, pues también mi hijo está ya bien. Esa mirada chispeante vuelve a reflejar la alegría por vivir. Y Ulises, con esa sonrisa, paga a quien le tendió la mano. Muchas gracias. Imágenes e información. Eduardo Santos, Noticieros Televisa.